Ahora tengo abajo ¡Mierda mano! No voy a ese, te llego hacia ti, te llego hacia ti, me acerco a ti, me acerco a ti Ya está ahí, ya está ahí Hay gente por aquí, hay gente por aquí, aguanta, aguanta ¿Tú lanzaste en el zona, manito? Sí, yo lanzé ¿Los viste? Me ha batido uno Aguanta, aguanta, aguanta Rematado, subo de nuevo, me pongo una placa Descargo el arma Muerto Se ha batido otro Uy, por detrás, huevón Están jugando comunicándose Pero no fuera Ah, en el piso de arriba estás tú No, no, yo estoy por fuera Claro, por atrás Por atrás, fue esos pisos de afuera Era uno solo Para que des claro, no claro Estaba allí arriba de ti Sí, sí, sí Ah, voy de otra vez Ah, menos por aquí, vamos, estamos tú y yo solo, eh Sí, ya lo veo La caja está libre, creo Estoy aquí No, pero lo que has llevado mis armas Aquí va pasando uno al lado mío Bueno, ya escucho gente y no la veo Tiene que bajar contigo hasta el fondo ¿Había armas por ahí? Eh, sí, sí, aquí ha bajado mi manito, eh Un parcito Están arriba, están arriba Estos blocos que queremos matar, están arriba Estoy en el primer piso del fondo Aquí hay arma, hay una bullproc, hay una de estas Vale Lo escucho arriba, huevón No A verás tú No, no, yo también escucho a uno corriendo Ok Vale, vamos a traerles por detrás pa' ahí Pa' arriba Vas pa' arriba, dale, pues voy Voy a subir, voy a subir, voy a bajar más ¿Qué tal estás ahí? Estoy en el rela Vale, va Pero tenemos que conseguirlo, vale Ajá Aquí hay uno muerto Falta uno Ah, por fuera, ¿no? Ah, al fondo, abajo, abajo, abajo ¿Abajo? Ahí Sí Mano, aquí había uno en una ventana Mano, mira, un snipazo, que Dios Mano, hay uno aquí arriba Hay uno aquí arriba con nosotros ¿Se metió? Lo remataron ¿Y hay otro ahí? Hay dos arriba, mano Hay dos en el techo Ok, dos en el techo total Sí, sí, sí ¿Quién anda con estos panas, mano? Bueno, yo te espero lo máximo que pueda Una vez que salí ahí iba a ser un lío Anda, anda, me voy metiéndole pa' allá ¿Señora? ¿Me las tomo yo? Hay uno aquí Hay otro aquí No, mano, dale pa' allá Vale, mi amor Vale, mi amor Quiero que salen mucho mejor y no pa' allá Que... Ya nos hallamos Vale Por aquí me dispararon, mano Pero... Una coma rechera Que no podemos matar a estos locos Ay, coño, mano, tengo uno aquí No tengo arma, coño, mano ¿Te gusta matar mis amigos? Te gusta matar mis amigos Te dejo tus armas ahí No, no tenía, mamá No, pero las armas que le quitamos al loc Ah, dale, dale, dale Vuelve en 6 Coño, y tenemos la plata para que empiece a ver Sí, pero... O sea, eso es para nosotros ¿Volviste? Sí Ah, no, este era el otro palo Llego, sí, sí, llego Ay, coño, me eché pa' acá Me eché pa' acá Me eché pa' acá ¿Verdad? Bueno, yo espero que no Porque volví subiendo Te venga el techo Ay, coño, está ahí No tengo una bala Aquí están los locos abajo Ok Ah, ves como los pesco a todos Fastidioso Ah, me mató con unas pistolas Si estás aquí me ayudas Si no, pues baila Marico, me estuñó, me estuñó Me estuñó, me estuñó Tiene pistola, tiene pistola Aguanta, aguanta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí Te aviso Si estás rey en mí, te aviso Ok, están aquí Junto verde Junto... Ni siquiera sé qué color es ese Morado Sí Son los... Ya se va Por eso, hijos de puta Los buscamos, nos echamos pa' atrás Seguimos Bueno, lo mejor es que tengo solo 27 balas aquí Y a ver, ok Aquí están los panas, mano Están arriba, entonces Están arriba, entonces Ah, no, aquí abajo, aquí abajo Está campeando, está campeando Ahí Ahí lo marqué Está campeando Ahí, detrás de la puerta Si quieres, lancen una bomba Pero está detrás de la puerta Se puso tres placas Detrás de la puerta está bueno No, no Te quito a esta Wolfram Porque se ve que ya tienes... La tienes preparada, papá Uy Mucha gente No, mano, la verdad No tengo arma, eh Ay, en el techo, en el techo Mano, en el techo En el techo, burda luz, eh Ah, marico No jugué con estos dos Tenés alta escopeta, o Si, si A ver, nos volvemos Si estos locos aguantan ¿Me puedes dar una papita? Coño, McLovin Quiero nos escóndete Promosoma Y esa que pesa más que el carajo, mano Se cayó uno Voy a ir Venga Efect Efect